Miles de estudiantes, académicos y trabajadores de la Universidad Veracruzana marcharon por calles de la capital del estado. Su consigna es por la falta de compromiso del gobierno estatal para realizar el pago de más de 2 mil millones de pesos. Con música, pancartas, imágenes de Enrique Peña Nieto y la quema de una piñata, los universitarios repudian la deuda del gobierno estatal. Ninguna confianza, si ha establecido calendarios de pagos desde hace no sé cuánto tiempo y no se han cumplido. Por algo las autoridades de la universidad se vieron en la necesidad, en la obligación de interponer las demandas, porque la palabra del gobernador ha sido empeñada en muchas ocasiones y ha sido deshonrada cada vez que ha sido empeñada. La plaza Sebastián Lerdo se llenó de ciudadanos que mostraron su hartazgo contra la administración estatal que ha afectado la estabilidad de la universidad pública. Por su parte, Alejandro Saldaña, catedrático de la universidad, señaló que el presupuesto del 3% que se pretende otorgar a la máxima casa de estudios a través de la autonomía financiera no le será suficiente. Y es que el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció que envió al Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía financiera la UB, de ser aprobada por los diputados locales, se le asignará de manera directa el 3% del presupuesto para cada ejercicio fiscal. El 3% significa absolutamente nada. Es inaceptable esta idea del 3%. Además, no dice por qué 3%. Nosotros tenemos todos los estudios técnicos, financieros, económicos, sociales, etc. de por qué lo que requiere la Universidad de Veracruzana es el 5%, cuando menos, del presupuesto estatal. Con imágenes de Jesús Carmona, para DI Noticias, Rafaela Sayago.